Bueno, somos Locul. Muchas gracias a la organización por invitarnos a tocar aquí. La verdad es que, bueno, es un gusto. Nunca hemos tocado a tanta gente y yo estoy un poco nervioso. Y sobre todo, que está guay incluir que a lo mejor no somos la típica banda que va a tocar estos días. Así que gracias por invitarnos y bueno, que también un poco el ruido también mola. Y eso, gracias a todos. ¡No! 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 Bueno, nada. La segunda, las cosas que queremos conseguir hay que pelearlas, joder. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Almanada! ¡Aberoiendo un euro! ¡Aberoonge el dedo! ¡Por su pasividad! ¡Ar grate el六 de diez! En esta puta región No se volverá a hablar jamás ¡Volverá el bloque ya! ¡Volverá el bloque ya! Bueno, esto va rápido hoy Que hay muchos grupos ¡Chapas! Eso La gente que te come la oreja Como nosotros Bueno Bueno ¡Volverá el bloque ya! ¡Volverá el bloque ya! ¡Tus palabras! ¡Ven a ladrón! ¡No quiero recibir lecciones! ¡Ya aguanté! ¡Bastantes profesores! ¡A la izquierda! ¡Pero no dice nada! ¡El comer me agarra la talla de la chapa! ¡Hablas y hablas! ¡Pero no dice nada! ¡El comer me agarra la talla de la chapa! ¡Hablas y hablas! ¡Pero no dice nada! ¡El comer me agarra la talla de la chapa! ¡Hablas y hablas! ¡Pero no dice nada! ¡El comer me agarra la talla de la chapa! Bueno, como veis, esto es rápido y no entramos bien las voces, nunca. Eso, ahora la canción, una canción bonita, muy pesimista. Qué bonita por eso, porque es pesimista y triste. ¡No hay algo en el marido! ¡Nos ríos en portada! ¡No hay algo en el marido! ¡No hay algo en el marido! ¡No hay algo en el marido! ¡No se ha volvido en la miseria! ¡Lobos! ¡Estás perdido! ¡No le importa nada, nada! ¡Quiero vueltas, vayas bonitas! ¡Pero no muero! ¡Esta viene la limón! ¡Sólo me inspiras rabias! ¡Alguna dormimos! ¡No hay algo en el marido! ¡Pero no muero! ¡No hay algo en el marido! ¡Es la imperio! ¡No hay algo en el marido! ¡No hay algo en el marido! ¡Sólo me inspiras rabias! ¡Nosotros mismos! ¡Y otros! ¡Nosotros mismos! ¡Nos hemos venido en la miseria! ¡Todo está perdido! ¡Nada le importa! ¡Nada! ¡Nada! ¡A la policía de mierda! ¡Que se fueran todos! ¡Nos hemos venido en la miseria! 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 Hoy no es un buen día De una niña muestra Como si estuvieras en comisaría De una niña muestra Como si estuvieras en comisaría Como si estuvieras en comisaría Bueno, vamos con las viejas, ahí Ahora, no vayáis a las rabes, chicos Que son malos sitios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muera la droga! 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 ¡Vete en tu vida la basura que les tira! ¡Ay, ay, luna, ay, no hay entretenimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa canción es para Sandra y Elba. Sandra porque es su cumpleaños y Elba porque no puede estar aquí. Nos estamos cargando el planeta. ¡Suscríbete al canal! 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 París, Arde. Esta canción ha hablado de distribuidores de París, pero queremos dedicar a la gente de Valencia, que nos ha dado una lección de dignidad esta semana. Para toda la gente de Valencia. París, Arde, la locura. Venga, tocamos estas del pilón y... Venga, Valencia, Arde. Y que Arde a todo el resto del Estado. ¡Venga! 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 ¡Hoy amanecer un nuevo día! ¡Hoy amanecer un nuevo día! ¡Esta vez los santos ponemos el sol! ¡Bailarle! 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 ¡Locura! ¡Locura ya está! Venga, que por cosas del tiempo tocamos la última. Vale. Dos últimas por falta. Bueno, muchas gracias a todos. Y que continúen la fiesta durante este fin de semana. ¿Qué es la realidad? ¡Locura! ¡Locura, mola! ¡Lisco! ¡Lisco! ¡Locura, mola! Que queráis, que de igual. ¡Locura! ¡Venga! ¡Venga, locura! Para esta sociedad que determina lo que es normal y lo que no es normal. Contra ella, a muerte. ¡Bailarle! 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 ¡Locura! ¡Bailarle! ¡Locura! ¡Bailarle! ¡Esta cazador! ¡Poe groceta! La libertad de que es normal y medicina. ¡Aguan, aguan! ¡Canta la cabeza, se calma la batalla! ¡Señor no! ¡Veicen que mata! ¡Señor no! ¡Veicen que mata! ¡No hay ا verkladil! ¡Aguan, ariages, y mal Konguea! ¡Guerran, químicos, cabeza, cabezas! ¡Pena las de la hiela, ¡por alright well! ¡No vistoèo, a la invierta a la gócera! ¡No hay violencia! ¡Mi saviorfferta! ¡No hay violencia! ¡Mi saviorfferta! ¡Mi saviorfferta! Nada, sueño y realidad. Algún día nuestros sueños serán realidad. La última. ¡Sangre y fuego en las calles! ¡Sangre y fuego en las calles! ¡Sangre y fuego en las calles! Bueno, muchas gracias a todos. ¡Sangre y fuego! ¡Sangre y fuego en las calles! 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 ¡Sangre y fuego en las calles!